Seguimos con nuestra transmisión totalmente en vivo esto de Chica al Día cuando son exactamente las 9 y 14 minutos seguimos en sintonía de FBTV Miami como se lo dijimos al principio del programa y como todos los viernes ya está listo para su sección directamente desde España. Nuestro querido coach espiritual Fernando Javier. Muchos quieren saber cuál será el destino de los Estados Unidos. Nos lo dirá Fernando hoy a través de las cartas. Ya lo tenemos activo. Buenas tardes para ti. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días. Buenas tardes, Gerli. Y aquí estamos nerviosos e impacientes porque yo creo que todos en estos momentos en el mundo estamos viendo y queriendo saber qué es lo que va a suceder. Así es. Bueno, Fernando, tú has hecho varias revelaciones a lo largo de estas últimas semanas y meses cuando anticipábamos lo que podía pasar en los Estados Unidos con estas elecciones. Igualmente en tus redes sociales también hablabas de algunas situaciones que hoy no los vas a mencionar. Pero antes de entrar en debate con estas preguntas, como todos los viernes tenemos la sección de la numerología y vamos a empezar con Donald Trump. Él es presidente de los Estados Unidos de América. Vamos a ver qué le depara el destino al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mira, pues Donald Trump en estos momentos tiene un 2-4-4. Lo que nos está indicando realmente, Gerli, y para toda la gente que todavía la fuerza la tiene, la resistencia, tiene todavía un mes muy bueno y muy positivo para poder realmente le alzar, realzarse, subir la energía, subir la vibración y sobre todo realmente poder agarrar más fuerza todavía. Él se nota un poco como decaído, pero él sigue manteniendo su fuerza y eso hace que realmente las energías estén con él. A ver, Fer, ¿cómo lo visualizas tú, según su numerología, en los próximos años? ¿Lo ves en la Casa Blanca? ¿Qué va a pasar? Vamos a sacarlo primero por Donald Trump, según su numerología. Bueno, según su numerología realmente hablan todavía de fuerza y de poder. Luego tiene varios cambios a nivel general y a nivel numerológico, pero sigue teniendo realmente la fuerza, sigue teniendo incluso el año que viene la intuición, la sensibilidad. O sea, quiere decir que él sigue de alguna manera vivo, que eso es importante porque muchas veces, Fer, ¿qué ves muerto? Yo no veo muerto a Donald Trump, ya lo dije, que no se iba a morir en el 2020 y yo no creo que tampoco en el 2021. Así que realmente sigue con una intuición, sigue con una sensibilidad. Yo creo que todavía realmente él está ahora mismo como programándose algo, algo que puede darse lugar, como es su pérdida del poder, pero yo estoy convencido que tiene una jugada todavía, que yo todavía no lo vi por perdido, aunque a lo mejor hoy puedan decir que Byron gana. Pueden decir que gana, pero tú todavía no lo ves todo perdido. Su fecha exacta de nacimiento es el 14 de junio de 1946, actualmente tiene 74 años. ¿Qué signo es, Trump? Él es un Géminis. O sea, la historia es que Géminis realmente está compitiendo realmente con un escorpio. O sea, los escorpios también son muy fuertes, son muy poderosos. Personas realmente que tienen una energía de potencia y de, a veces... A ver, a mí me encantan los escorpios porque tienen mucha intuición, pero a malas los escorpios son muy malos, ¿vale? Pero los Géminis son personas de la mente, son personas retorcidas, si también quieren serlo. Entonces, están jugando dos posiciones. Uno, el retorcido y otro que puede sacar su maldad. Entonces, por eso está tan renida la jugada, por eso está todo tan extraño y tan raro todo. Pero que Donald Trump, ¿vale? Que luego vamos a mirar las cartas o las preguntas que me queréis hacer. Pero Donald Trump en este momento no se va a rendir, no se rinde. Le quedan tres meses en su posición, tres meses de este momento, porque creo que no abandonaría hasta el día 20 de enero, ¿vale? Entonces, tiene tres meses para poder organizar todavía muchas cosas, ¿eh? Aunque digan hoy o mañana que pierde, ¿eh? Fíjate que mi mamá es Géminis y cuando dijiste la personalidad son retorcidos. ¿Cuál es la palabra de los geminianos? A ver, es que Géminis, al ser la mente, ¿vale? La manipulación que pueden llegar a hacer y el verte tan rápido, quiere decir, yo voy por un camino y si yo veo que me encuentro con un Géminis, a veces hago, me voy a la derecha. Porque nunca un Géminis sabes por dónde te va a dar, por eso dicen que los Géminis tienen doble personalidad. No es que tenga doble personalidad, sino que realmente saben moverse, saben mover su mente en cada momento. Son muy analistas y sobre todo ellos cuando ven todo ahí es cuando se lanzan y es cuando realmente te pueden decir, me ha metido un gol. Pues claro, porque son muy rápidos, mentalmente son muy rápidos. Vamos ahora con Joe Biden, fecha de nacimiento 20 de noviembre de 1942. Mira, en este caso lo que es hasta que pasemos al otro año, que queda dos meses casi, ¿vale? Tenemos ahí 6, 2, 4. Realmente él se mueve más por las emociones en estos momentos de su vida. O sea, yo creo que realmente Byron en este momento no está en una situación buena. Sentimentalmente, emocionalmente, su energía realmente está muy, muy bajita. Momentos cruciales para él, momentos en que él veo como que pierde la energía y pierde vitalidad. O sea, realmente los números, en este momento, a nivel numerológico, no le posicionan en buen lugar. Al año que viene cambian su energía y su vibración y tiene como un salto. Pero ahora mismo hay un bloqueo. Aquí realmente él se está dejando llevar y es lo que él está haciendo. O sea, podríamos decir que en estos momentos, con todo el respeto, Joe Biden podría decir que le están manipulando y le están llevando. Podría ser un títere de ponme aquí, ponme allá y pongo la cara. O sea, eso es lo que realmente en estos momentos este señor está haciendo. Fíjate que Donald Trump canta fraude antes de las elecciones. ¿Tú crees que él sospechaba que esto iba a suceder? Igualmente tú también lo habías ya mencionado hace algunas semanas. Había sospecha. Yo, ya vamos, nada más, diciendo, yo creo que la primera vez que fue hace dos o tres meses cuando yo lo dije. ¿Vale? O sea, y ya el lunes este pasado os dije claramente. Veo que ha ganado Donald Trump, pero va a tener que sacar las uñas porque le van a hacer trampa. O sea, ha habido una trampa horrible y todo el mundo lo hemos visto. Todo el mundo. Que realmente les ha pillado desprevenidos a todos, sobre todo a la gente que realmente va con Donald Trump, a los medios de comunicación. Les han pillado todo desprevenido. Pero, esa es la historia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va la situación? ¿Realmente Donald Trump va a dejar perder realmente la posición? Yo no lo veo, ¿eh, Carly? Yo creo que realmente Donald Trump va a seguir peleando hasta el final. Va a buscar realmente la forma de poderse colocar, de poderse meter y demostrar, y demostrar todas las cosas que se han visto ya. Esas papeletas que han aparecido por ahí tiradas, punto número uno, punto número dos. Entonces, si tú vives en un estado, como vives en la Florida, y hay un millón de votos o un millón de votantes, ¿cómo es posible que haya un millón seiscientos mil votantes en la Florida? Sí, fíjate que a lo que tú estás haciendo mención, también en nuestras redes sociales los usuarios están escribiendo, nos dicen, Fer, tienes totalmente razón. Salen a la luz pública imágenes de personas introduciendo papeletas de votación en los diferentes buzones, y están encontrando boletas de votantes supuestamente nacidos en mil novecientos noventa y uno y registrados en mil novecientos. Esto es grave, Fer. Es que es más grave de lo que nos podemos imaginar, Carly, muy grave. Porque de darle la razón a Donald Trump, por eso ahora vienen, o sea, para darle la razón tienen que quitársela a Biden. Si le quiten realmente a Biden puede haber un problema, porque si él sigue hacia adelante, esto que han hecho en algunos estados, y tú vives en Estados Unidos, no es como en España que todo es neutral. Aquí no tenemos la pena de muerte, pero vosotros en Estados Unidos sí la tenéis, ¿me entiendes? Entonces, hay algunos estados que por hacer este tipo de trampa podrían realmente acabar ahí abajo, ¿eh? Esto es algo muy serio lo que se está dando, no nos estamos dando cuenta de la importancia, por eso los medios de comunicación realmente no quieren que realmente Donald Trump salga a la palestra, porque de salir muchos medios de comunicación se verían también afectados, ¿eh? Fíjate que Diosdado Cabello también anunció que llegará la brisa bolivariana a los Estados Unidos. ¿Tendrá las manos metidas el régimen de Nicolás Maduro y su combo en toda esta situación de los Estados Unidos? Por supuesto que sí. O sea, si realmente gana Bayron, el comunismo se va a posicionar de nuevo muy fuertemente, donde realmente le daría una tregua también lo que es a ellos en Venezuela, a Nicaragua, a Cuba. Entonces, realmente estamos hablando de que nos estamos jugando muchísimo. No solamente es la economía, que también va a caer, sino que realmente nos estamos jugando, realmente el poder tener una libertad de expresión, una auténtica democracia, y me parece penoso lo que ha sucedido en Estados Unidos porque no están demostrando tener democracia. Una cosa es que vayas con Donald Trump, perfecto. Una cosa es que vayas con Bayron, perfecto. Yo, como siempre digo, y dije en mi canal de YouTube, yo soy apolítico, pero sé que es lo mejor para un pueblo en cada momento. Y yo sé que lo mejor que os podría pasar en estos momentos al mundo, les dé mucha rabia a muchos, es ganar Donald Trump, sobre todo por la libertad de derechos. Porque se está diciendo también que es un racista. Pero habéis visto, por favor, yo digo aquí a la gente, porque claro, nos manipulan, a veces no manipulan, por eso digo, no te dejes manipular. ¿Habéis visto el vídeo de Donald Trump apoyando a África? ¿Africanos apoyando a Donald Trump? ¿Ese vídeo lo habéis visto? ¿Lo has visto tú, Carly? Sí. Entonces, ¿dónde está aquí el racismo? El racismo, por desgracia, ha estado toda la vida y está en todos los países. Y Estados Unidos, y lo hablo con respeto porque hoy yo no me gusta que esté el racismo, no me gusta que esté la homofobia, voy en contra de todo eso. Pero desgraciadamente ha estado toda la vida en Estados Unidos porque están los dos polos, un polo muy positivo y un polo muy oscuro, ¿vale? Entonces, esas energías siempre han chocado y es lo que está pasando y ha pasado siempre. Entonces, no podemos decir, es que Donald Trump es un racista, que puede tener su momento, pues podría ser igual que todos en un momento determinado, pero yo no lo veo. Ahora, que tú me digas que es un déspota, un descarado, que realmente esa prepotencia le hace perder muchos puntos, yo hasta ahí estoy de acuerdo. Pero que también te digo una cosa. Igual que os digo eso, os puedo garantizar que el mejor, el mejor, para mí, y te voy a repetir, que yo no he sido nunca la política desde cerca quitando estos últimos años. Para mí, el mejor presidente que ha tenido Donald Trump estos últimos tiempos, o Estados Unidos, estos últimos tiempos se llama Donald Trump. Y la economía en Estados Unidos se ha posicionado muy bien en estos últimos cuatro años. Ahora, después de haberte dicho todo lo que está pasando, todas estas boletas que se han encontrado, este supuesto fraude al que hace mención Donald Trump, lo ves en la Casa Blanca sentado en enero por cuatro años más, me lo dices al regreso. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!